cómo poner autocorrector en samsung galaxy s 9 si quieres poner el autocorrector en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son sencillos para que puedas hacerlo como hago en todos los vídeos lo voy a explicar de manera rápida lo primero tienes que entrar en ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que llegues al apartado de administración general aquí tienes que entrar en idioma y entrada de texto entramos en teclado en pantalla como puedes ver tenemos teclado predeterminado teclado samsung entramos en teclado samsung escritura inteligente y aquí vamos a buscar el corrector automático simplemente lo desactivamos o lo activamos en caso de que quieras ponerlo como este vídeo vale y así sería hasta la próxima